Música Hay que dar muchas gracias a Dios Y a nuestra Virgencita de los Dolores Que nos cuida de una manera especial Y sí, a la Virgen Porque viendo en estos momentos que estamos pasando Y con el virus, la crisis que tenemos La verdad es que somos unos privilegiados Ya lo creo Las hermanas siguen cuidándonos con el mismo amor Y el mismo esfuerzo que el primer día Sí, como los enamorados Y ahora que se acerca la Navidad He visto como lo están preparando todo para que disfrutemos Con un cariño Y para que preparemos como Dios manda La venida del niño Dios Sí, ellas son nuestra familia Esta es ahora nuestra familia Y nos quieren así Pero yo creo que necesitan ayuda La vida está cada vez más cara Las cosas están cada vez más complicadas Creo que necesitan recursos Necesitan ayuda para poder seguir así Y quién no necesita ayuda Lo importante es la generosidad de quien puede prestarla Gracias a todos para poder seguirnos Y ya está listo 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 Gracias por ver el video.